Hay una famosa frase que dijo Martin Luther King, se preguntarán algunos, ¿quién es? Pues era un famoso un ministro, y activista que se convirtió en el líder más visible del movimiento de derechos civiles para los afroamericanos. Y dijo una frase mientras estaba en una manifestación pacífica que decía, nuestras vidas comienzan a terminar el día que nos callamos sobre las cosas que importan. ¿Qué piensa de este gran activista? Déjalo en los comentarios.